Ahora nos demoramos un poco porque estuvimos tratando varios asuntos, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre la decisión de la apertura de los archivos de la Policía Federal, de la Policía Encargada, del espionaje. En otros tiempos y del desaparecido Cisen, todos los expedientes que estaban resguardados, protegidos, se van a poner a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores, es parte del programa de fortalecimiento de nuestra memoria histórica. Van a exponer sobre este tema el subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, y el director del Archivo General de la Nación, el historiador Carlos Ruiz Abreu. Los dos van a explicarles sobre estos expedientes que estaban protegidos, custodiados, cuidados por el antiguo Cisen, sin acceso a los investigadores y a los ciudadanos, estaban reservados. Todo esto se abre por completo, transparencia en lo general, sólo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares, lo que pueda afectar, dañar la dignidad de las personas, los derechos humanos. Entonces, vamos a pedirle a Zoe que nos informe sobre este tema. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Si pueden poner la presentación. Digamos, la conformación de estos documentos viene de hace muchos años, es una parte de un acervo histórico que forma parte de la memoria justamente histórica de la nación, desde las primeras instituciones encargadas de temas de información política y de inteligencia, prácticamente desde 1918 con aquella, la sección primera de la Secretaría de Gobernación en la época del presidente Venustiano Carranza. Y pueden pasar a la siguiente. Y digamos, hasta llegar a aquella institución de la Dirección Federal de Seguridad, surgida en 1948, y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, después Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Estas dos instituciones en 1985 se fusionaron, creándose la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que en 1989 pasaría a ser el CISEN. Como ustedes lo saben, a partir de este 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió la extinción del CISEN para dar paso a este nuevo paradigma con el Centro Nacional de Inteligencia. La apertura tiene una historia mucho más antigua, más anterior a lo que ocurrió en el 2001 y 2002. En 82, cuando la antigua cárcel de Lecumberri se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación, desde entonces la Secretaría de Gobernación empezó a pasar algunos de sus archivos y de información producida por la Dirección Federal de Seguridad particularmente. Cuando fue la fusión con la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, con la creación de esta dirección, se transfirieron otros archivos al Archivo General de la Nación y en 98 hubo otra entrega. En el 2001, con mucho bombo y platillo, se habló de que habría una apertura particularmente de cuestiones que tenían que ver con movimientos políticos y sociales y en específico el movimiento del 68. En aquel momento hubo un decreto que le solicitaba a las dependencias que hicieran entrega de esta información al Archivo General de la Nación, particularmente el entonces CISEN hizo entrega de una serie de información. Podemos pasar a la siguiente. El 19 de febrero de 2002, de cuatro mil 223 cajas, que en realidad no tenían información del CISEN, era documentación de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Algo del acervo también lo componían información del Instituto Nacional de Migración, de la SEDENA, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero fundamentalmente era de estas dos instituciones, pero llegaba hasta 1985. Ese archivo se establecía en este propio decreto, tenía que pasar en su custodia, documentación, ordenamiento al Archivo General de la Nación. Estaba en el artículo 7 de ese decreto establecida ese mandato, que tenía que pasar no solamente la documentación, sino la custodia de todo el archivo. El asunto es que ese artículo no necesariamente se cumplió a cabalidad, porque no era solamente recibir la documentación, sino custodiarla, organizarla y conservarla a partir de los lineamientos del Archivo General de la Nación. Pueden pasar a la siguiente. Se empieza a dar una información, incluso de varios medios, particularmente en 2017, donde se da cuenta que el archivo en general seguía siendo custodiado por el CISEN. Estaba efectivamente en el Archivo General de la Nación, pero seguía custodiado por el CISEN. Muchos de quienes hicieron investigaciones ahí, historiadores, periodistas, lo que recibían era una documentación que proporcionaba el CISEN, no el Archivo General de la Nación. Esa fue la situación que el actual director, Carlos Ruiz Abreu, encontró cuando descubre que toda esa información estaba custodiada todavía por esta institución. Entonces, digamos que esta es como la línea del tiempo de estos hechos, lo que se conoció durante mucho tiempo como el Archivo del CISEN, que llegaba hasta el 85, posteriormente empezó a tener una serie de reservas, versiones públicas que muchos de ustedes conocieron, testadas y demás. Además, el acuerdo que fue publicado el día de ayer, bueno, esto fue parte de la promoción que se le dio a esta situación, que de hecho 16 años después no terminó jamás de concretarse, toda vez que estaba en el Archivo, pero seguía siendo custodiado por el CISEN hasta hace apenas algunas semanas. En ese sentido, el acuerdo que fue publicado el día de ayer en el periódico oficial de la federación da la instrucción por parte del presidente a todas las instituciones a que la información del 85 para acá se entregue directamente al Archivo General de la Nación, lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales y un nuevo criterio que estaba ausente en aquel decreto del 2001, que son actos de corrupción de todo tipo. El director dará cuenta de cómo se está planteando el acuerdo para hacer efectiva este derecho a la memoria y abrir finalmente estos documentos por un interés público superior. ¿Pueden pasar a la siguiente? Lo que no se había concretado, que es una apertura ordenada con digitalización, un ordenamiento y un tratamiento archivístico, está planteado así en el acuerdo a partir de una serie de lineamientos que serán publicados en los próximos días para entonces sí lograr que este derecho a la memoria histórica del país sea concretado. Sí, pueden pasar a la siguiente. Es un esfuerzo que involucrará, además del Archivo General de la Nación, a especialistas en biblioteconomía y archivonomía y también a Jóvenes Construyendo el Futuro buscando que haya jóvenes interesados o que hayan estudiado estas materias a que ayuden a este proceso enorme para el ordenamiento y la digitalización. Pero del archivo de 85 para atrás que actualmente está es el que se le tiene que dar apertura a partir de estos lineamientos para que todo mundo pueda llegar a él y hacer cumplir esto que se había anunciado durante mucho tiempo, que estuvo abierto en algún momento, pero que después, particularmente en 2014, empezó a tener ciertas restricciones y unas versiones públicas que no generaba el archivo, sino el propio CISEN. Estos lineamientos tienen que estar de la mano de los nuevos ordenamientos, particularmente la Ley de Archivos, la Ley de Protección de Datos Personales, a partir de lo que venga de 85 para 2019, lo que tenga que ver, como ya lo mencionaba el presidente, y que pueda lastimar la dignidad de las personas, preferencias y datos personales, procesos judiciales que están en curso y que tienen una clasificación diferente. Pero la instrucción, la intención es máxima publicidad, poniendo por delante el interés público a conocer la verdad y construir una memoria histórica que no permita ningún tipo de simulación. Será por mi parte todo, señor presidente. Buenos días. Nosotros tenemos, ante este acuerdo firmado el día de ayer por el presidente, estamos obligados a recibir toda la documentación que nos manden las instituciones del Poder Ejecutivo Federal. Por eso está firmado por todos los secretarios de Estado. El archivo, obviamente que puede recibirlo sin ningún problema. Vamos a llevar un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado. Digamos que tenemos 90 años de información en el archivo de lo que ya explicó Zoe, pero esta información, la mayoría está organizada de una manera que prácticamente por policías, por gente que no tenía ninguna actividad en la archivística. Entonces, hay todavía cajas, de hecho, ellos mismos muchas veces no sabían qué había en esa documentación. Tenemos que entonces aplicar a todos estos documentos un proceso archivístico que es identificar qué hay, ordenar, clasificar y describir para que todos los investigadores, todos los interesados puedan acceder fácilmente a lo que buscan. En ese proceso nosotros estaremos inmersos ante este acuerdo firmado por el presidente. tenemos 28 días prácticamente para dar los lineamientos y 180 días para que nos coordinemos con todas las instituciones públicas para decirles cómo es que nos deben de transferir los documentos. Quiero aclarar una cosa muy importante. Antes no se decía transferencias, el gobierno trasladaba información al archivo, disponían que se depositara allí. Por consecuencia, pues no tenían ninguna ordenación y nos las dejaron prácticamente en bruto. Tenemos algunos de estos 90 años de información, algunos instrumentos de consulta, algunos ficheros, pero no toda la información está ordenada. quiero decirles que yo estuve encerrado en el Archivo General de la Nación en los años 80 y 90, obviamente ya no como preso porque ya había desaparecido en el 76 la cárcel, como investigador y durante 16 años pues estuve a cargo de la dirección del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Tengo 40 años de experiencia como historiador y como archivista me he dedicado a la organización de los papeles antiguos, de los expedientes de nuestra memoria histórica del país. Estamos comprometidos entonces, este gobierno, yo tengo la instrucción de que abramos todos los expedientes que se tengan que abrir, esta memoria debe de ser conocida por todos, nadie puede, no podemos limitar el acceso a la información, es una instrucción y una convicción propia. Entonces, queremos que nos ayuden a divulgar, a difundir este acuerdo. A partir de lunes el Archivo General de la Nación, bueno, ya tiene un mes o dos meses que nosotros estamos recibiendo muchas solicitudes de información pública de diferentes personajes y de diferentes eventos. Quiero nada más por último decirles que el episodio que pasó en diciembre, yo tomo posesión el primero de diciembre y cuando llego pues como buen investigador y además que conozco perfectamente el archivo lo empiezo a recorrer y sucede que hay una parte que una de las galerías que no puedo entrar, entonces yo empiezo a investigar y digo, bueno, yo soy el director de este archivo como es que no puedo acceder a una parte de él, entonces pues me dicen pues no, aquí solamente las llaves las tiene el personal del CISEN. Se fueron de vacaciones y en enero pues yo informé a las autoridades, a los superiores y les dije que teníamos que poner orden en el archivo puesto que no podíamos permitir que se tuviera secuestrada prácticamente esa información. nos pusimos de acuerdo y nos entregaron las llaves de esa puerta secreta y es lo que estamos abriendo al público a partir de hoy. Esta fue un poco la historia de lo que pasó con el CISEN, pero de todas maneras, como explicó Zoe, ya teníamos información en el archivo y bueno, el archivo está abierto. Quiero decirles que no solamente con estos documentos del CISEN y de las DFS y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que tenemos de estos 90 años de historia, no solamente el archivo estaba cerrado a esa información por muchos, sino que estaba prácticamente cerrado a todos los investigadores. El Archivo General de la Nación estaba recibiendo 20, 25 investigadores diarios, cuando en otras épocas, cuando yo estaba como investigador, había 100, 150, 200 investigadores diarios. Entonces, tenemos que cambiar esa visión, esa política de cerrar el acceso a la información, cerrar la memoria del país que nos pertenece a todos, a abrirla y en eso estamos comprometidos. Gracias. Muy bien, pues ya se abren los archivos con las consideraciones que se acaban de dar a conocer ahora. Abrimos también la sesión. Buenos días, presidente. Yo tengo dos preguntas. La primera es, en los últimos dos meses ha habido una efervescencia de huelgas en el país, de sindicatos y también de universidades. Esto ha afectado a proyectos académicos e incluso ha dañado, igual han perdido, las personas han pedido ya sus empleos en algunos casos. ¿Cuál sería el llamado a estas partes para resolver los conflictos? Y la segunda sería ¿cuándo comenzaría ya el proyecto que tenían para la reforestación del lago de Texcoco? No sé cuándo comenzarían ya los trabajos después de que se canceló el aeropuerto que se iba a construir ahí, porque hay trabajadores que buscan, bueno, que estaban trabajando en el anterior aeropuerto, pero ahora buscan que sean reintegrados a estas labores. Sí va a haber oportunidad para ellos que se reintegren. Y la tercera, también ayer se daba a conocer que, bueno, el subsecretario de Comunicaciones daba a conocer que el helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle despegó de un jardín del empresario José Chedragui e incluso ya dicen que hay videos sobre este tema. si el llamado sería a la fiscalía a que abra estos videos para conocer qué sucedió minutos antes de que se desplomara el helicóptero de estos políticos. Muchas gracias. Bueno, acerca de diferencias que existen por contratos laborales, la postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar conflictos, evitar que se afecten empresas, que se pierdan fuentes de trabajo. están en vías de solución muchas demandas de trabajadores por mejores salarios. Yo creo que esto se va a lograr. Estamos llamando a que se actúe con mucha responsabilidad, que al mismo tiempo que se aumenten los salarios se piense en cuidar la situación económica de las empresas, que haya ese equilibrio y así está sucediendo en general. Desde luego no dejan de haber diferencias porque así es la democracia y así es el Estado de Derecho. Lo único que estamos pidiendo y haciendo un llamado es a que nadie actúe de manera ilegal, que se sigan los causas que establece la ley. Ayer hablé de que no vamos a reprimir, que el gobierno que encabezo no es un gobierno represor, somos distintos. no vamos nosotros a golpear, agredir a nadie, no vamos a violar derechos humanos, pero que al mismo tiempo vamos a que se aplique la ley, que se lleve a la práctica la máxima, el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que exista y se haga valer un auténtico Estado de derecho, no un Estado de chueco y que la ley se aplique por parejo, que no haya excepciones. Por eso, ayer también hablé de que el gobierno no tiene sindicatos preferidos, no tiene dirigentes preferidos y protegidos, no tiene partido, no defiende a ningún grupo de interés creado, el gobierno representa a todo el pueblo y es un verdadero juez que vela por la aplicación de las leyes y por las libertades de todos los ciudadanos. El único amo del gobierno es el pueblo de México. No valen las recomendaciones, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Eso ya se acabó. Está costando que se entienda de que estamos en una etapa nueva, pero poco a poco se va a ir aceptando que ya no es la misma política, ya se rompió el molde con el que se hacía la vieja política. Lo hicimos pedazos y entre todos estamos haciendo una nueva política. Esa es la cuarta transformación. entonces es un proceso. Por eso también lo de la transparencia, que tiene que ver con lo que anunciamos hoy, con lo que se dio a conocer ayer, que se planteaba. Habían esquemas, ya formas establecidas en donde se limitaba la información y a eso se termina. Lo mismo en la petición que si la Procuraduría tiene que dar a conocer todos los elementos sobre el accidente donde perdieron la vida la gobernadora y su esposo y dos pilotos y un ayudante abierta a la información, transparencia completa, la vida pública cada vez más pública. ¿Y lo otro que preguntabas? Sí, vamos a rehabilitar toda la zona afectada. Yo quiero que tomen en cuenta que durante muchos años ustedes eran jóvenes o más jóvenes, niños, algunos no habían nacido y ya existía la comisión del lago de Texcoco que tenía como propósito rehabilitar el lago de Texcoco. Había una comisión de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos y el ingeniero Krushan fue durante mucho tiempo el director de esa comisión del lago de Texcoco y se avanzó mucho en la recuperación del lago de Texcoco. Entonces, ahora se alteró, se afectó, se impactó, se va a buscar rehabilitar ya se tiene el presupuesto para eso y ya se tiene el anteproyecto y se está trabajando en los proyectos específicos. Muy pronto se les va a dar a conocer cómo se va a rehabilitar toda esa área y el uso que se le va a dar a esa extensión de terreno que desde luego va a ser para uso público ecológico deportivo en general. Buenos días, señor presidente, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Sobre esto del Archivo General de la Nación y el CISEN, mencionaron que se van a abrir archivos que tengan relación con persecución política, pero ¿cuál va a ser el criterio? Porque, por ejemplo, Javier Duarte dice que es víctima de persecución política. Entonces, quiero saber más o menos cuál va a ser el criterio para terminar qué archivos sí se van a revelar y qué archivos no. Esa es una pregunta y otra. Muchas de las personas que salgan en estos archivos están vivas y vamos a ver que algunos de sus datos se van a reservar por obvias razones, pero también conocer toda esta información, ¿no podría encauzar una comisión para que se indemnicen a las víctimas de derechos humanos? Gracias. Bueno, va a haber cuidado en la entrega de documentos en general, pero estamos hablando de archivos políticos, es lo que manejaba el Estado para perseguir a opositores. Esa es la Federal de Seguridad, que luego fue el Cisen, también desde tiempos de el presidente Venustiano Carranza, que empezó la investigación política, el espionaje político a opositores. Y también yo les decía ayer de que no todo lo que ahí se dice es cierto, hay muchos inventos que acomodaban también la información a conveniencia, cualquier dirigente social era tachado, de subversivo. Mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada, era nada más lo que suponían los policías políticos, una etapa negra en la vida pública del país. Por eso se tiene que conocer y nunca más espiar ni perseguir a nadie. Para eso es que se está haciendo esto. Y de conformidad con las leyes, pues, las víctimas tienen derecho a presentar denuncias y a exigir indemnizaciones al Estado siempre y cuando existan leyes para eso. Sí, a lo que me refiero es de que una persona que tenga en este momento 65 años no va a estar su nombre en el archivo, él no va a poder llegar y decir oiga, quiero el archivo de Alberto Rodríguez. ¿Me explico? O sea, tendría que hacer una investigación por parte del Estado, identificar a personas que están vivas y que hayan estado en nuestros archivos, que hayan sido víctimas de derechos humanos y luego crear una comisión o algo parecido, porque si los nombres no van a aparecer de los menores de 70 años, yo no voy a poder saber si mi abuelo estuvo. Sí, una de las cosas que se decidió es ya no borrar nada. A ver, explíquen. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como se mencionaba, la información que se les está solicitando a las dependencias es toda aquella que hayan generado fichas, documentos que tengan que ver específicamente con esto, persecuciones políticas, violaciones a los derechos humanos y en este caso actos de corrupción. Hay una regulación muy clara respecto al tema de datos personales. Los archivos históricos tienen una apertura total, porque tienen un valor histórico por sí mismo. hay otros archivos que ya están en estos fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que tienen solamente las reservas que tienen que ver con datos sensibles, desde características físicas, el ADN, la huella digital, pero no significa que esa información no se pueda dar, simplemente tiene que tener la reserva de ley de esas cuestiones específicas. Los otros archivos que ya se van a ir sumando a este gran fondo de documentación de 85, 89, digamos, antes de la creación del CISEN, pero sobre todo la de 89 hasta 2019 que tiene que ver con el CISEN, tendrá que ser tratada de conformidad a las leyes también de datos personales. hay cuestiones que están en curso, entonces no se podría dar a conocer porque hay un proceso judicial en curso, pero son reservas muy específicas que incluso solamente pueden alcanzar en algunos casos cinco años. El problema es que muchas veces se reservaba información aduciendo que tenía que ver con algún dato personal o con algún proceso judicial y que no necesariamente era así y que se utilizaba al revés el tema de datos personales. para reservar lo que debía ser público. Por eso, como lo mencionaba el director del archivo, se tienen 28 días para hacer esos lineamientos, explicarle a las dependencias qué es y cómo es lo que se debe de entregar y a partir de eso empezar a abrir todo. Lo que ya está es lo que ya a partir de este momento está a disposición de cualquier persona. de este momento. Sí, soy, perdón, acá, Arturo Páramo de Grupo Imagen Excelsior. Si nos pudieras describir tú o el director del archivo, físicamente, este lugar que estaba reservado y que se abrió apenas recién, ¿cómo está? ¿Está ya clasificado? ¿Son las cajas en bruto, como comentaba? ¿Ya hay algún tipo de fichero o de alguna digitalización de ese material que se pueda ya consultar, ir directamente o todavía hay que hacer la búsqueda, como muchos tuvimos que hacer en algún momento, de ir y buscar literalmente caja por caja, documento por documento, folder por folder? ¿Ya hay alguna sistematización? Y precisamente sobre la sistematización, todo lo que no está sistematizado y que está en bruto y que dice usted que se va a comenzar a digitalizar, a ordenar y a clasificar y a ponerse a disposición de la gente, ¿cuánto tiempo va a tardar? Por ejemplo, en el registro civil fueron cerca de seis, siete años en que se hizo 150 años de archivos que se digitalizaron. ¿Acá hay ya infraestructura, ya hay algún proyecto, alguna estimación, algún cronograma para saber cuándo está todo ya listo? Sí, estamos precisamente trabajando en este, estamos ya construyendo este proyecto para que se haga lo más antes posible. De hecho, ya empezamos. Yo desde que recibí el archivo me di cuenta de todos los problemas de organización que tiene esta documentación y otra. Entonces, sí es importante, la documentación no está sistematizada. Me gustaría que les quedara claro que esta documentación fue organizada, entre comillas, por policías, por gente que no tenía ningún criterio archivístico. Por lo mismo, pues sí, hay unos ficheros, sí los hay y hay algún otro instrumento de consulta que se hizo, yo recuerdo, en los años 90, se hizo un inventario de la documentación y no de toda. Entonces, bueno, todavía nosotros tenemos que hacer esta sistematización, esta organización, esta clasificación y descripción para tenerlo. Nos comprometemos a tenerlo lo más antes posible, lleva su tiempo, no sé, un año, dos años y necesitamos obviamente los recursos humanos y especializados para poder llevar a cabo este proceso. Pero, otra cosa de las que preguntó el compañero, el Estado no va a investigar, porque caeríamos, yo creo, en lo mismo de esta documentación que está ahí. El Estado no, nosotros no nos vamos a poner a investigar sobre los personajes que ahí aparecen, sobre los movimientos, no, eso les corresponde a ustedes, periodistas, a ustedes, investigadores, público en general. Perdón, pero es que debemos de ser muy claros, porque la documentación sí, es cierto, es delicada, pero nosotros lo que queremos es abrirla y abrirla lo más antes posible. si el Estado no es el que va a revisar estos documentos, dice que le toca esta parte a los periodistas, a los propios ciudadanos, ¿hay información entonces en estos archivos de los que se pueda partir para pedir juicio a ex funcionarios federales, incluso a expresidentes, un juicio o la reparación del daño, las víctimas pueden utilizar esta información en los archivos para esta finalidad? No, a ver, el archivo se encarga, mi responsabilidad es de organizar los materiales, clasificarlos, digitalizarlos en su momento y para difundirlos, no podemos nosotros entrar en un terreno de investigación, porque no somos, como dice el presidente, no somos policías y tenemos que tener mucho cuidado con esa información, el acceso es para ustedes, nosotros tenemos que darle el acceso pronto y expedito, esa es nuestra responsabilidad, pero una cosa es nuestra responsabilidad de organizar los documentos y tenerlos clasificados y bien ordenados y otra cosa es que nosotros, el Estado, se meta a ese mundo que además es un mundo de papeles, de documentos, de información a investigar, porque creo que no es el papel. Es muy importante esto. Miren, no se limita esta acción al terreno de lo personal, lo que no significa que no puedan ejercerse las libertades, pero no es lo personal, no es sólo lo jurídico, legal, es la memoria histórica, el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información y esa es una responsabilidad del Estado, es el derecho a la información, garantizar el derecho a la información y ya cada persona, cada organización, cada gremio de conformidad con el marco legal puede proceder con la información que se disponga. Ahí ya depende de si existe la voluntad de hacer una denuncia, si procede, si las pruebas son válidas, si se trata de actos vigentes, si no prescriben, pero ese es otro asunto. Lo importante aquí es es decir, vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades, que perseguía a luchadores sociales, que etiquetaba, estigmatizaba a quienes no pensaban cómo lo decidía el régimen y que ese comportamiento fue creando una actitud y un ambiente autoritario que llevó muchas veces a la represión. Eso es lo que está de por medio. ¿Qué se dijo en el 68? De que era un grupo de jóvenes subversivos y que querían destruir el Estado de Derecho y acabar con las instituciones y que había que darles un escarmiento porque existía esa mentalidad autoritaria. Entonces, ahí está en los archivos. Cuando se dan a conocer los documentos de los dirigentes sociales, pues ahí aparece que los policías de entonces tenían esa concepción y era la información que manejaban en la Secretaría de Gobernación para tomar decisiones políticas en los sótanos del Poder. Entonces, esa es la importancia que tiene la apertura. Ya si procede que se enjuicie, se castigue a responsables y si lo van a hacer los espiados afectados, perseguidos, pues eso es otro capítulo, es otra etapa, tienen todas las libertades hacerlo nada más en el marco de la legalidad. Y ya yo le di instrucciones de que se dé a conocer. Ah, bueno, solicítenlo, no sé cuál va a ser el procedimiento. ¿Cuánto tiempo se va a dar? Te va a poner el DMC. Sí, pero para que no haya problema, ya, yo te pido, y es mi voluntad, no creo que afecte a nadie, que ya la semana próxima lo dejes a conocer y que además hay solicitudes. Sí, claro. Desde hace meses. Entonces, ya darlo a conocer y ya, y adelante. También es eso, sí, es de 85 para atrás, la primera parte, eso sí queda claro, ¿no? Y que de 85 a la fecha tiene que entregarse a la fecha. Sí, las secretarías es un proceso, pero el de 85 para atrás, ya, de inmediato. Gracias, presidente. Nosotros tuvimos la oportunidad hace dos días de hacer un recorrido por el Archivo General de la Nación, nos dimos cuenta de las carencias en las que está la institución, son cerca de 200 personas las que tienen que administrar y archivar 54 kilómetros lineales de documentos. El director mencionaba, se requiere gente especializada, usted dice que va a disponer de jóvenes construyendo el futuro, ¿bastará con eso? ¿Bastará, le pregunto al director, con jóvenes, aprendices y esto retardará, digamos, que se concrete el acceso de las personas a esos archivos de 1985? Esa es la pregunta que le quiero hacer. Vamos a empezar con lo que hay, ya existe una autorización, se pone contento, por eso me estaba yo riendo, porque tiene el respaldo aquí de ustedes. En efecto, no hay personal suficiente para atender el archivo, incluso se ampliaron las instalaciones, pero no hay más personal especializado. Entonces, en este caso ya existe un consejo integrado por gobernación, por la Secretaría de Hacienda y ya están reuniéndose para ver las necesidades de personal y que tengan posibilidad de atender bien a todo el público. ¿Habrá más recursos entonces, presidente, para el archivo y para que se haga este tipo de trabajo? Sí. Bueno, yo le tengo una pregunta que es de otro tema, si me permite, de una vez la solventamos. Yo le hablaba hace unos días de esta institución que se llama Indesol, que ha sido encargada de transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años. El mismo día que yo le platicaba esto, usted decía se frena, se frena automáticamente la transferencia de recursos de esta institución. Sin embargo, ese mismo día que usted dio esa orden de frenar los recursos, ese mismo día se publicaron las reglas de operación del programa. No sólo se publicaron las reglas, también subió el gasto operativo del programa por orden de la Secretaría del Bienestar y se nombró como responsable del programa de transferencia a organizaciones de la sociedad civil al presidente de una de las asociaciones civiles beneficiadas en los últimos años. Presidente, la pregunta concreta es, ¿le están poniendo el pie desde el propio gobierno? ¿Hay fuego amigo? Sobre todo por los intereses que se están manejando al interior de esta institución, porque hemos documentado también en los últimos días que la asociación en la que ha trabajado la secretaria Albores, la secretaria del Bienestar, recibió en los últimos años cinco millones de pesos. ¿Cuál es entonces esta situación? ¿Le están poniendo el pie fuego amigo y cuál es su postura sobre este asunto? La directora de Indesol es Luz Rosales, una mujer que ha trabajado durante muchos años con comunidades marginadas, pobres. es una mujer íntegra, honesta, que yo estimo mucho. La conozco desde hace más de 40 años. Y ayer estuvo conmigo porque al enterarse de la decisión de que no se van a transferir recursos a organizaciones sociales, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONGs y todo esto que ya se dijo, ella pidió una cita para explicarme de la importancia del Instituto de Indesol. Hablamos sobre el tema y le dije que no, íbamos a hacer ninguna excepción, ese fue el acuerdo. que no iba a haber ninguna excepción. Su argumento que tiene también importancia es de que hay organizaciones sociales que cumplen una función de apoyo, de ayuda, de ayuda. Pero lo cierto y ella también está consciente, incluso hasta me presentó un informe de organizaciones que abusaron de estos apoyos, que además no tenían como propósito ayudar a la gente más necesitada, sino había transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf, así como lo están escuchando. No quiero meterme a ese terreno porque saldrían perjudicados quienes llevaban a cabo estas prácticas y muchas veces se veía como algo normal que el gobierno transfiriera estos recursos a estas organizaciones de todo tipo. Entonces, la decisión que se tomó fue ya no transferir estos fondos. Leí que piden una audiencia conmigo algunas organizaciones para plantearme de que sí cumplían, de que sí tenían propósitos de apoyo a la gente, pero en general se cometían muchos abusos y era bastante el dinero destinado a ese propósito. Entonces, por lo pronto, es decir, no hay estas transferencias, se terminan estas transferencias, nadie va a ejercer dinero de esta forma. Me decían ayer mismo, entonces, el refugio de mujeres afectadas, maltratadas, ¿cómo se va a apoyar? Gobernación de manera directa, para eso es el gobierno, es que se fue creando un gobierno paralelo, alternativo y las dependencias no se ocupaban, el gobierno llegó a convertirse en una oficina de contratación, tenía toda la estructura y si se necesitaba algo se contrataba, un estudio, bueno, había quienes recibían contratos para hacer discursos a funcionarios. Esto de la publicidad, muchos contratos para transmitir mensajes, pero muchos contratos para redes sociales, para portales, todo eso nos lo estamos ahorrando. Por eso yo les agradezco que vengan aquí en la mañana y que se transmita porque es voluntario todo. Presidente, le explicaron por qué se nombró, por qué después de que usted emitió la circular, esta famosa que se ha dado a conocer para frenar recursos, por qué después de esto se publicaron las reglas de operación. Existen resistencias como en todo, siempre hay resistencias, es un cambio, hay un proceso de adaptación y además siempre se apuesta o se tiene la esperanza de que puede cambiar. lo que inicialmente se dice, pero ustedes ya me conocen a mí, o sea, yo soy un poco perseverante, o sea, en cosas de este tipo no voy a cambiar, o sea, no voy a ceder y tengo que ser estricto y no hacer excepciones porque la primera que haga, si se concede, a ver, es que se trata de la Asociación de Niños de la Calle, que se justifica mucho. Bueno, en este caso sí, pues por ahí se van a ir todos. Entonces, por eso se tienen que tomar decisiones de aplicación general, eso no significa no atender a los niños de la calle, pues para eso está la Secretaría de Bienestar y para eso está el DIF y tienen que atenderlos, es su responsabilidad, pero no darle el dinero para atender a los niños de la calle a una asociación. Gracias. Presidente, ¿cómo va a funcionar el tema de las mujeres maltratadas de los albergues? Dice que a través de la Secretaría de Gobernación decían en los hechos una mujer que es víctima de violencia en su casa va a un albergue incluso con sus hijos, ahora a dónde va a recurrir y si la Secretaría de Gobernación tiene esa capacidad para atenderlas, porque decía ayer Jesús Ramírez que se les va a dar directo el recurso, ¿cómo van a proceder? ¿Qué va a pasar con todas estas mujeres? Y les aseguro que no va a haber ningún problema y que puede hasta mejorar el servicio. ¿Qué hace una mujer maltratada? ¿A dónde tiene que acudir? Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas. en el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, ahora se está visitando casa por casa, familia por familia, apuntando a sus niños y dándoles toda la información, toda la información. Presidente, y decía de las organizaciones civiles, yo entiendo todos estos abusos, ¿no sería mejor que se diera a conocer justo quiénes eran las que abusaban? Porque ahora, usted mismo lo decía, están pagando justos por pecadores. Así es. ¿No sería mejor limpiar, que se hagan auditorías y en aquellos malos manejos cancelarlos a acabar con todo? Pero primero vamos a frenar los abusos, por eso la circular y al mismo tiempo se están llevando a cabo programas de bienestar que atienden a toda la población. El día de mi informe, el día 11, voy a hablar sobre este tema, porque ya hoy se está ayudando a más gente que la que recibía beneficios en otros tiempos. O sea, estamos empezando y voy a aprobar de que es más el apoyo. Vamos a aprobar eso. Buenos días. ¿Cuántas asociaciones que le entregaron que malos manejos? Muchas, o sea, no, hay todas las organizaciones, son organizaciones campesinas, organizaciones de promoción de vivienda, de defensa de derechos humanos, de atención a mujeres maltratadas, a feminicidio, a niños de la calle, a personas con discapacidad, a adultos mayores, no, es una variedad, y organizaciones deportivas, organizaciones musicales, artísticas, culturales, se compraban suscripciones de revistas, pero de un buen número de revistas. O sea, tenemos que evitar todo eso y transparentarlo, lo que se entregue, hacerlo público. Es dinero de todo el pueblo. Buenos días. Presidente, muchas gracias. Sócimo Camacho de la revista Contralínea. Si tienen alguna idea del saqueo que sufrieron estos archivos que se van a abrir en su totalidad, porque prácticamente fue una simulación la que se hizo cuando se entregaron al Archivo General de la Nación, en efecto, quien estuvieron bajo el control siempre de estos archivos fue el CISEN y si se tiene conocimiento precisamente si están completos, si hay algún tipo de saqueo, de robo, si es que los funcionarios que salieron se llevaron algún tipo de documentos de este acervo. Segunda pregunta, si esta apertura va a alcanzar también a los archivos militares, porque prácticamente están intactos los archivos de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, que es Inteligencia Militar, y de la Unidad de Inteligencia Naval también, y que tienen que ver precisamente con estos temas. Y tercero, presidente, en otro tema, estamos a cinco meses de que inicia el próximo ciclo escolar y la Conalitec no ha iniciado la impresión de los millones de libros de texto que van a ocupar los estudiantes en el próximo ciclo. Si va a dar tiempo, si los contratos ya se asignaron, ¿va a ser por adjudicación directa o van a entrar a licitación? Gracias. Ya se está trabajando en los libros de texto, no van a faltar y se va a hacer de conformidad con la ley. Acerca de si se sustrajeron expedientes, no sé cuál es tu opinión sobre eso. Sí, nosotros tenemos un diagnóstico, estamos haciendo un diagnóstico, todavía no lo podemos decir exacto, creemos que la documentación está intacta, no se llevaron nada. Al menos es hasta ahorita el recuento que hemos hecho. De todas maneras, en este proceso de organización que estamos haciendo en el archivo, pronto sabremos qué tanto pudieron extraerse documentos, pero parece ser que no, no era… Por eso la resguardaban, no tenía caso que ellos mismos sacaran documentación que ellos tenían resguardada, o sea, no es el caso. Entonces, yo creo que está en este momento toda la documentación, son miles, miles de expedientes, miles de cajas y nosotros el proceso que llevamos archivístico, eso sí, nos llevará muy poco tiempo saber cómo está la documentación, porque se está numerando y se está de acuerdo a un inventario que se había hecho de una parte de esta documentación, si podremos saber. Está en este acuerdo precisamente, ya se los dije, el presidente que acaba de firmar ayer el presidente, es un acuerdo para todas las instituciones y va incluida Marina, Sedena, todas las instituciones, todos aquellos documentos que tengan que ver sobre estos movimientos, sobre estos problemas políticos y sociales, serán, eso es precisamente el centro de este acuerdo que se transfieran al Archivo General de la Nación, siempre y cuando si ellos, yo no voy a recibir en el archivo un solo documento que no esté ordenado, porque no vamos a caer en los errores del pasado. ¿Está bien? No podemos nosotros aceptar que ellos nos den información, porque ahí sí puede venir incluso la que nos quieran dar, sino nosotros tenemos ahí, el archivo tiene personal capacitado para ir a la institución y hacer un diagnóstico junto con ellos para que sea transferida esa documentación. Les repito, antes lo que se hacía se trasladaba la documentación y se aventaba al archivo, ahora no, ahora la transferencia tiene una connotación diferente. No va a quedar ningún archivo secreto, o sea, es la decisión. Y también para tener elementos, porque es un tema interesante. Miren, en el caso de las Fuerzas Armadas, toda su actuación o prácticamente toda su actuación se ceñía y sigue siendo de esa manera a las órdenes recibidas del presidente para que nos entendamos mejor. el mismo presidente Díaz Ordaz aceptó lo del 68 y hay testimonios de que en lo del 68 antes del ejército estuvo el Estado Mayor Presidencial, que la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, se tiene que saber todo, pero que nos sirva de punto de referencia el que se trata de un régimen presidencialista, por eso siempre insisto mucho en que no debe de buscarse sólo chivos expiatorios y estar con lo mismo de que el presidente no estaba enterado o no le informaron o no sabía o el presidente tiene buenas intenciones, pero está rodeado de gente que no le ayuda, eso es puro cuento. El responsable es el presidente y por eso no va a costar limpiar al régimen de que no haya corrupción, de que no se violen derechos humanos, de que se respeten las libertades, porque depende de la decisión que se toma arriba. Entonces, no va a haber excepciones, es para todos. Una más. A ver. gracias, Esteban Durán de Vanguardia. Oiga, aparte del peso histórico que tienen estos archivos, y como decía el compañero, no sería hacerle justicia a quienes verdaderamente lo merecen y reivindicar a quienes fueron aplastados en su momento y que fuera el Estado quien ofreciera una disculpa a ellos porque se lo merecen y castigar a quien verdaderamente cometió un atropello, eso por un lado. Por otra parte, usted ha dicho que nada ni nadie por encima de la ley y en ese sentido quiero decirle que la empresa Walmart ha incurrido en varias irregularidades con sus trabajadores, esclavizándolos, dándoles una miseria por salario y que las condiciones son infrahumanas. Inclusive se ha documentado, se ha investigado en que también ha habido extorsiones que ha entregado a funcionarios pasados, entonces habría que hacer una investigación al respecto también por la evasión de impuestos que se ha incurrido. Inclusive ya se le dice llegar un documento para que usted lo vea y que la fiscalía también igualmente lo tiene. Gracias. Un homenaje a quienes fueron víctimas de la persecución del régimen autoritario pasado es esto que estamos haciendo y desde luego siempre recordarlos con mucho respeto siempre a los que han sido víctimas de represión y más a los que perdieron la vida, los que fueron asesinados y nuestro reconocimiento permanente y perdón en nombre del Estado, eso siempre lo voy a estar repitiendo, como representante del Estado Mexicano. No vamos nosotros a callarnos ni vamos a solapar actos autoritarios, represivos, todo eso se termina y es una forma de reconocerles, de homenajear a quienes fueron víctimas de la represión, del autoritarismo. Acerca de lo de Wallmore hay instancias para esto, la Secretaría del Trabajo tiene como propósito buscar la conciliación y que haya justicia. Tratando de que se logren convencimientos, que se logre la conciliación, que se eviten los conflictos en todos los casos, que se haga justicia y al mismo tiempo que se cumpla con la legalidad existente. Ese es el propósito del gobierno en todos los casos. Bueno, nos vemos. ¿Mande? Sí. Gracias. Nayeli Roldán, de Animal Político. Presidente, nada más unas precisiones respecto al tema de refugios. ¿Ya no habría recursos efectivamente entregados hacia ellos? No va a faltar. ¿Hacia los refugios o solamente a las mujeres de manera directa? porque según el Inegi hay 1.2 millones de mujeres golpeadas por sus parejas. Para todas las mujeres, todo lo que signifique hacer justicia tiene prioridad y no hay límite sobre los recursos que se requieran. ¿El gobierno federal seguirá entregando a los recursos? El gobierno federal no sólo apoyando a estos programas a través de la Secretaría de Gobernación, sino cada vez van a haber más recursos. Ya hay ahora más recursos en beneficio de las mujeres de México. Lo puedo probar. El lunes voy a dar a conocer eso. Nunca en la historia del país se había invertido tanto en el bienestar del pueblo. Nunca. Entonces, lo que está cambiando, que además es para bien, para que no haya simulación, para que no haya corrupción, para que no haya intermediación, lo que está cambiando son los procedimientos, que en vez de entregarle a una organización los recursos destinados a quien lo necesita, se entreguen de manera directa a los beneficiarios. Eso es todo. ¿Cuánto nos va a significar esta medida? Nos va a significar con los mismos recursos beneficiar mucho más, porque no llegaban los apoyos a la gente. Entonces, se fue creando una constelación de organizaciones, era otro gobierno, otro gobierno y ejercían miles de millones de pesos y en la mayoría de los casos muchas irregularidades y además muy oneroso, porque si era un plan para apoyar a personas con problemas de damnificados o con discapacidad, personas con discapacidad. el Instituto de la discapacidad. Revisen el Instituto de la discapacidad. A ver, hagan la investigación de 10 años para acá. ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos de esos recursos llegaban a personas con discapacidad? ¿Y dónde se quedaba la mayor parte del presupuesto? en los aparatos, en la renta de las oficinas. Es una vergüenza que hay instituciones para atender a los pobres que tienen oficinas en paseo de la reforma, oficinas de lujo. Eso no, eso se termina. pero así para cualquier tipo de asuntos. ¿Cuándo se definirían los criterios para que estas mujeres violentadas reciban estos apoyos directos? Ya, lo más posible. Es que no es ningún problema eso, es que nosotros estamos comprometidos por convicción con los pobres, con los necesitados, con los olvidados, con los marginados, con los discriminados. Venimos de esa lucha. Lo que no queremos es la simulación, no queremos la corrupción. el régimen neoliberal creó toda esta estructura, un andamiaje para la simulación, al mismo tiempo que se permitía el saqueo, el robo, el pillaje y se empobrecía al pueblo. Ya, se acabó eso y hay que replantearse lo de la sociedad civil y hay que estudiarlo, hay que analizarlo, o sea, cómo se apropiaron del término que decía Gramsci sobre la sociedad civil y ahora resulta que es un instrumento de los conservadores, de los potentados, de los machuchones para justificar todo. ¿Cómo se le llamaba antes a la sociedad civil? Pueblo. Me dicen algunos en sus argumentos alegatos, válidos, es que la sociedad civil no es conservadora, hay también sociedad civil de izquierda, ahí se los dejo de tarea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Presidente, señor Presidente, mañana, mañana, el recuerdo nacional, va a Chihuahua y Sonora, le quería preguntarle a mucha presión, va a encontrar a los Chihuahua y Sonora, mañana, y el domingo Oaxaca, que fue el presidente, seguramente, seguramente, no, vamos a pedir que no a los pero esa idea es la palabra.